Nuestra refinería de los otros costos, aquí en Al Buen Entendedor. Imposible no referirnos a Dos Bocas, una de las obras cumbres del sexenio de la 4T. La refinería que, por cierto, aunque no refina, ya fue inaugurada. No olviden que el primero de julio, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, acudió a las obras inconclusas que le encargó a su amiga y colaboradora cercana, Rocionale, para dejar patente que ya tenemos la nueva refinería de Dos Bocas, en un país como el nuestro, que lleva más de cuatro décadas y construir refinerías. Sin embargo, las cosas no fueron tan solo de corte de listón. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha corrido esta apuesta, y así lo anunció, desde que comenzó el sexenio, tuvo que admitir que Dos Bocas no nos va a costar 8 mil millones de dólares. Ya con datos renovados y advirtiendo que se les habían olvidado algunas cosas como un gasoducto, admitió que puede llegar a costar hasta 11 mil o 12 mil millones de dólares. Hay algunos estudios de despachos extranjeros que apuestan que el costo puede llegar hasta 18 mil millones de dólares, mucho más del doble de lo que se había proyectado originalmente. Pero el presidente le pide a los mexicanos, ustedes tranquilos, todos tranquilos, porque no hay ningún gasto que haya servido para enriquecimiento personal o de corrupción. Así que esos 340 mil barriles de petróleo crudo que se estarían refinando cuando empiece la refinería, nos van a costar mucho más, mucho más de lo que se había calculado. Sin embargo, un régimen de gobierno como el que actualmente tenemos al frente de la República no puede admitir errores, solo son otros costos. Usted saque también sus cuentas.